Hola Cristina, hola audiencia linda y hermosa, que siempre están escuchándonos en los videos, siempre me han visto solamente a mí, pero ahora les presento a mi esposa Marisela, Marisela Quinteros. Placer. Todo lo que yo soy, gran trabajo lo ha hecho ella, porque la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la era? Mujer talentosa, ¿quién la era? Bueno, pues estamos en este video para desear a Cristina un feliz día a la madre y a todas ustedes mujeres que nos están escuchando ahora. Cuando decía mujer talentosa, no cualquiera puede ser madre. No todas las mujeres son talentosas, pero cada vez que Dios les dio privilegio de ser madres, pues son súper virtuosas, son súper talentosas y le quiero presentar a mi esposa Marisela, que me dio tres hijos. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicidades a todas las madres, ustedes saben que requieren sacrificio, entrega, hacer esto, pero qué bueno que podemos primero generar hijos para el reino de los cielos, y luego hombres y mujeres para beneficio de esta sociedad. Así que a usted mamá que ha hecho su trabajo le deseo muchas felicidades. Feliz día a las madres. Pues creemos que este día va a ser mucho más especial porque no tenemos que ir a otro lugar a distraernos, va a ser más familiar y pensamos que tu mujer vas a recibir el valor que tú te lo mereces. Toda la atención va a estar sobre de ti, así es que por favor celébralo y te queremos agradecer. Agradecer a todas las madres por el trabajo arduo que han hecho para que esta nación sea fuerte, para que estas casas sean fuertes. Aquella mujer que se dedica a educar a sus hijos en realidad está aportando a nivel nacional, a nivel mundial, porque nunca sabemos dónde Dios va a llevar a nuestros hijos. Las puertas se abren y Dios es el que las abre y Dios es el que los lleva. Pero nuestro trabajo es instruir al niño en su carrera. Así es, y no es un trabajo fácil, ¿verdad? Muchas veces estamos súper dotadas, cierto, de, como decía mi esposo, sus talentos. Pero cuando tenemos a su pareja al lado que le pone el hombro y juntos tenemos a Dios todo posible. Así que de verdad que el trabajo de la madre no termina. No importa cuán grande estén los hijos, siempre estamos ocupadas y preocupadas por ellos. Y es lindo, la verdad que es un privilegio. Y usted, mujer que no tuvo el privilegio de llevar a hijo en el vientre, hay muchos allá afuera que necesitan ese cariño, esa atención de madre. Y el ser madre es un don de la mujer. O sea, sea que hayamos parido o no hayamos parido, es un don de la mujer. El poder apacentar a los hijos. Bueno, feliz día a las madres. Mucho gusto saludarles. Cristina, muchas gracias por invitarnos a hacer este saludo, este video para toda la comunidad. Amamos, tenemos una pasión por esta comunidad. Dios nos trajo aquí con un propósito y es servir a la comunidad. Dios los bendiga y una vez más, ¡Feliz día a las madres!